¿Qué es lo que se llama Andrea? Que no quiero que nunca se me haga normal, ¿sí? Como tengo ya mucho tiempo que voy y doy pláticas y esto, pero un día empezaste, ¿no? Y cuando, digo, no me acuerdo cuántos años fue, pero la primera vez que fui a dar una plática era un nervio, era una cosa, era una emoción, era como decir, hijo, le voy a parar delante de tantas mujeres y tal, y sí, la sensación es un poquito distinta, pero no quiero que nunca se me haga normal. Yo creo que siempre es como un regalo, como una oportunidad de ir y dar un mensaje que tienes en el corazón, que tienes en ti, ¿no? Porque digo, hay veces que hablo de imagen, hay veces que hablo de maquillaje, hay veces que hablo de la esencia, como el día de hoy, ¿sí? Pero la verdad es que todo está como muy relacionado, porque de tu imagen eres tú, ¿no? Y hoy es como muy popular ir a hablar de imagen, ¿sí? A la gente le importa muchísimo la imagen, y qué bueno, porque yo les digo, todas tenemos un mensaje que comunicar, todas, ¿sí? Y hay gente que me dice, bueno, pero pues yo la verdad es que igual y no tanto, porque pues yo estoy en mi casa con mis hijos, pues ese más es lo más importante. Tienes un mensaje que comunicarles a tus hijos, tienes un mensaje que comunicarle a tu marido, a tus amigos, a tu familia, ¿sí? Todas tenemos un mensaje que comunicar. Entonces, y te voy a decir una cosa, la verdad es que los seres humanos somos muy visuales, ¿sí? Y entonces yo te voy a poner atención si tu imagen me es agradable, y si logro ver que hay como congruencia entre lo que yo puedo ver. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo me podría haber venido hoy a hablarte de imagen con unos shorts, y también es un top, porque me siento cómoda, ¿no? Y pues estoy haciendo un calor o no. Y ¿sabes qué? Que tú dirías, ¿es la charla de nuevo a tu imagen? Yo no tendría otra tu atención. Me dirías, pues qué chistosa, ¿no? A lo mejor es parte de su dinámica, o no sé qué es lo que pensará lograr, o será parte de una estrategia, pero la verdad es que no, así no es, ¿sí? Porque tenemos una imagen esperada de las personas, porque si tú vas con un médico, y al médico se le ocurre echarse un lonche, vamos de acuerdo, antes de que tú llegues, entonces tú llegas con esta eminencia buenísimo, y traes su vata manchada de rufle, ¿ok? O de una repente se le ocurre poner las manos así en el escritor y trae negrito en las uñas, y tú vas a decir, Dios, ya me quiero vivir, esta es la eminencia, o no importa qué tan eminencia sea, yo me quiero que me atienda, o el perito ceboso, o, ¿sí? O sea, hay cosas que no, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque todas tenemos un mensaje que comunicar, algo que ella da, ¿sí? Un médico, pues tiene, o sea, los niños, o sea, su conocimiento, ¿no? Lo que él sabe para curar la enfermedad que cada quien tiene, entonces, sí es importante que cuidemos nuestra imagen, pero sobre todo nuestra esencia, ¿sí? Sobre todo, yo, hay una plática que doy que se llama, tu imagen desde el poder de tu esencia, ¿ok? Porque lo más importante que tenemos es nuestra esencia, y esa no la podemos cambiar con nada, la esencia siempre va a salir, y va a salir, y va a salir, ¿ok? No importa cuánto la disfraces, ¿eh? Va a salir, ¿sí? Entonces, bueno, hoy te voy a hablar de la verdadera esencia de la mujer, y todas aquí somos mujeres, quiero que me levante la mano, ¿quién de aquí tiene ese empresario? Y no, y no, oigan, no importa, lo que pasa es que estamos como, no, ¿sabes por qué te digo? Porque estamos como, no, no empresariales, no, no, ¿sólo empresariales? Así es, siempre no, salgan, sí, está mal, ¿qué difíciles? Siempre no, si buscan salir, sí está para curar, no, 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 uy, no, ¿sabes qué? No, digo, ya te vas a dar cuenta de qué te voy a hablar. No, pero sí me era importante saber. Entonces, ningún refiero a un empleo. Pues yo sí, en mi dirección de empresa. Bueno, pero ¿quién de aquí trabaja? Trabaja fuera de su casa. ¿Todas trabajamos fuera de su casa? Sí, no, en el día, lo que sea, todos trabajamos. ¿Sí? Entre mamás y... Sí, todas trabajamos. Y eso es buenísimo que lo comentes. Pero ¿quién trabaja fuera de su casa? Vale. ¿Tú estudias? Sí. Listo. ¿Ustedes no trabajan? Yo estoy empezando también en mi dirección. Muy padre. Pero en ti trabajan. Esos pasos que están casadas así. Perfecto. Bueno. Ahora, ¿quién de aquí tiene clara su esencia de mujer? Lo que ser mujer significa todo lo que conlleva el ser mujer. ¿Más o menos? Bueno, a ver si es cliente. A ver. Yo siento que el ser mujer es, pues... Bueno, para mí es mujer es, primeramente ser una persona, la imagen, si puede ser femenina de una familia. Si lo que es el ser mujer es como una mamá, creo que el ser mujer y la propia mamá es importante para tus hijos. El ser mujer es tu imagen, la sombra, tu sentir. Porque a lo mejor puedes ser mujer, pero no te sientes como mujer. Entonces, tienes que valorarte primero como mujer para sentirse como mujer y darte como mujer. Claro. Es porque yo, mi no te sientes. No te digo de ser mujer y de ser mamá, no te sientes como mujer. Claro, claro, claro. Bueno, el mensaje que yo hoy quiero comunicar, sí, eh. Sí, sí es así. Sí, sí es de verdad el valor que tiene el ser mujer. Yo creo que es bien triste porque sí se ha distorsionado, se ha perdido y se ha devaluado, sí. Pero una de las cosas que yo quiero comunicar, sí, a este grupo, a cada mujer a la que Dios me da la oportunidad de estar cerca, es revalidar el verdadero valor de las mujeres. Porque creo que es extraordinario. Y porque creo que si todas entendiéramos el papel que jugamos en nuestra familia, hacia todas las mismas, eh, desde ahí empieza, ¿no? Pero después hacia tu familia, hacia tu ciudad, hacia tu nación, si todas lo tuviéramos claro, sería bien diferente. ¿Y sabes cuál es mi esperanza? Que yo, hay veces que puedo ir a audiencias de 900 gentes, 1000 gentes, pero hay veces que puedo ir a audiencias de 4, de 5, y todas son igual de importantes. Porque yo creo en algo. ¿Quién de aquí vio la película de cadena de favores? ¿Sí? La del niñito, que decía que en la utopía, que el maestro les dijo, ¿no? Les dijo, a ver, algo utópico, bueno, que pueda traer un bien, ¿sí? Al mundo, ¿no? Y él decía, y me encanta como los niños son tan sencillos, ellos no se tienen que rebuscar y complicar nada, ¿no? No lo hacen complicado, ¿no? Tienen que, ellos así, así es sencillo. O sea, si yo le hago un bien, yo te voy a hacer un bien, pero ¿por qué tú le vas a ir a hacer ese bien a tres personas? Y solo así, o sea, era como, y cosita eso, y los inocentes decían, solo, esa es la condición. O sea, la condición es que tú tienes que irlo a hacer a tres personas. Entonces, ¿sabes cuál es? Yo, igual que el niño, pienso que si hoy este mensaje toca tu corazón y impacta tu vida de alguna manera, tú lo vas a hacer con todas las mujeres que tengas a tu alrededor. Entonces, yo aquí veo a cada uno de ustedes como de una manera exponencial, ¿sí? Porque yo hoy quiero, antes de iniciar la plática, que tú te veas como un agente de cambio. Sí somos agentes de cambio, nosotros hacemos el cambio. Es bien triste cuando la gente te dice, no, pero la verdad es que yo no hago nada, porque la verdad es que las cosas no van a cambiar. Ahí ya perdiste cuenta. O sea, ahí ya no tienes nada que aportar, porque ¿sabes qué? Lo que tú hagas hace la diferencia. Siempre. Siempre. Tú te tienes que ver así. Digo, si ya te ves, te felicito, pero sí somos agentes de cambio. Y esa es mi esperanza hoy. Que cada una de ustedes lo va a compartir con sus hijas, con sus amigas, con sus primas. Igual. Entonces, sé fiel a tu esencia. ¿Sí? ¿Qué es esencia? Cuando escuchas la palabra esencia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? El arte. La imagen de la persona. La imagen de la persona. O sea, ¿cómo eres tú con un lugar? Que te interese en este... Pero esencia, o sea, la palabra esencia tiene un significado. Una esencia... Digo, porque hay una esencia en las mujeres, pero hay una esencia en las cosas. ¿Qué es esencia? El toque de existir. Sí. Digo, todas esas cosas, pero la esencia de algo es lo que lo define. Es lo que lo define. Tú dices, hijo, es un pastel de naranja. La esencia de ese pastel es la naranja. ¿Sí? Va a ser un poquito de un color como naranja. Yo sí quiero comer ese pastel de naranja, pero quiero que me sepa un poquito de chocolate. No. Es que el pastel de naranja, la esencia de naranja, no la puedes cambiar. Esa es la esencia, es lo que te define. ¿Sí? Y yo te voy a decir una cosa. Pareciera como que, ah, bueno, es lo que me define. No, es lo más padre de ti. Es lo más maravilloso que tenemos. Nuestra esencia. ¿Sí? Bueno. Tenemos una esencia como mujeres y tenemos una esencia individual. ¿Sí? Hay algo que nos identifica a todas las que estamos aquí. ¿Sí? Si nos volteas a ver, bueno, a lo mejor no son cosas tan visibles, pero todas pueden traer vida. ¿Estamos de acuerdo? Todas. Bueno, hay varias cosas que les voy a mencionar ahorita, pero de alguna manera también si volteas todos somos diferentes. ¿Sí? Entonces, como mujeres, nos caracterizan ciertas cosas, pero de alguna manera tenemos una individualidad. ¿Sí? También, cada uno, ¿no? Entonces, bueno. Soy mujer. ¿Quién se siente de todas las que estamos aquí así de contenta de ser mujer? ¿Sí? Mira. Digo, no, está padrísimo que algunas le maten la mano y otras, no, yo tengo que decir una cosa, yo lo voy a sentir muy contenta de ser mujer. Digo, no lo, ni siquiera es como que lo, o sea, no quiero que a malentiendan, ¿eh? Aquí no hay nada. O sea, no creo que hay algo que te diga. Soy feliz de ser mujer, toca tu gran desviación. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, pero hoy sí es muy claro. O sea, los roles están distorsionados, ¿sí? Cada vez hay más mujeres que parecen hombres, hombres que parecen mujeres. Esa es una realidad. ¿Sí? Pero te voy a decir una cosa. Yo realmente no me sentía como esa chava, así de por decir, híjole, ¿qué plenitud? ¿Soy mujer? Hoy sí. Antes. Pero porque no entendía el error. Porque no entendía todo lo que ser mujer significa. Porque de alguna manera vivimos en una sociedad, en México, ¿sí? Digo, hay en muchas partes del mundo, que es similar, pero sobre todo en México, hay una situación en la que, de alguna manera, no sé, yo creo que todo lo que vivimos, desde que yo estoy chica, escucho todo lo maravilloso que es ser hombre. Todas las oportunidades que hay. Digo, yo en mi casa, me acuerdo que me decía, bueno, tu hermano puede llegar a tal hora y tú a tal hora. Bueno, tu hermano, ya sabes, o sea, siempre ha habido como una diferencia, ¿sí? Y de alguna manera también era como, ay, no, nosotros embarazadas, ¿sí? Y este, y como si todo lo que nos pasara no fuera tan emocionante. ¿Sí me explicó? Ay, reina, pobrecita, y tú te tienes que depilar, chatita. Ay, no, y yo decía, ¿por qué pareciera como que todo lo que es de nosotros no está tan divertido? Y todo lo de los hombres es, pero tu hermano sí se puede ir. Ay, pero los hombres están a gusto, ellos ni se tienen que arreglar. ¿Ya sabes? Sí. ¿Pero qué? Pero ¿sabes qué? Tristemente, y repetimos patrones. Cuando menos piensas, tú estás diciendo lo mismo, ¿eh? Y ¿sabes qué? ¿Qué no? O sea, la verdad es que, ¿por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no cambiamos el casero? Todo es cuestión de perspectiva y de actitud y de cómo quieres ver tú las cosas. ¿Sí? Qué maravilloso que nos podemos arreglar. Qué padre que nos tenemos que depilar para dejarnos de... O sea, ¿cuál es tu actitud ante la situación? Y son cosas bien chiquitas las que te estoy diciendo. Claro que hay cosas mucho más de fondo, ¿no? Pero, si era, como que... Y no es la única situación en la que no nos hace sentirnos tan contentas de ser mujeres. De alguna manera, a lo mejor no es tu caso, pero muchas chavas vieron que sus mamás fueron abusadas, maltratadas, ¿sí? Engañadas, anuladas. ¿Estamos de acuerdo? Sí es una realidad también, ¿no? Para mi mamá... Y digo, hay veces que es de manera verbal, de manera física, y aún la ignoro... O sea, no, perdón, este... ¿Cómo se llama cuando te ignoran? Este... ¿Eh? La indiferencia, sí, la famosa, ¿no? Me eres indiferente, no me interesas. Yo te estoy diciendo con hechos que quiero estar en todos lados menos contigo. ¿Sí? Entonces, las niñas, fuimos creciendo con esa imagen de papás ausentes, de mamás tristes, frustradas, enojadas. Es como si todo lo que tuviera que ver con nosotros no estaba tan padre. ¿Sí? Y, ¿qué creen? Que hay muchas veces que no estamos conscientes de esto. Pero dentro de ti, de una manera inconsciente, se empieza a generar un anhelo de decir, yo no quiero ser así. Porque si soy así, me van a tratar igual. Porque si soy así, voy a tener las líneas de por tu... O sea, ¿qué pasa? Yo no quiero seguir ese patrón. Pero yo veo que mi papá vive de una manera distinta. ¿No? Y yo quiero eso. ¿Sí? Entonces, los roles se están distorsionando. Estamos cambiando un rol por el otro. Y hay muchos motivos. Yo aquí no me puedo meter en tantos, solo quiero darte como... Solo quiero como que nos... O sea, que sí estemos apercibidas. ¿Sí? Bueno. Después de que entendemos todo lo que ser mujer significa y el valor tan grande que tiene, entonces esto tiene que cambiar. ¿Sí? Somos la corona de la creación. ¿Quién había escuchado esto? Somos la corona de la creación. ¿Tú lo habías escuchado? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué decían cuando decían que eres la corona de la creación? Sí, me decía que nosotros somos... Ay, me acuerdo en la conferencia. Me platicó que... De hecho, no se llevaba mucho nosotros a la creación. No nos digamos menos que cualquier otra persona porque nosotros somos más duele y somos más fuertes para el que... que los hombres porque nosotros en este caso que tú hablabas sobre la creación de embarazo. Si realmente somos más fuertes porque las soportamos más de lo que cualquier otra persona que no sean más o sean mujeres es nuestra ciencia precisamente. y tú dices que eso no se va a pasar en el mundo lo que no se va a dar. Bueno, yo tuve eso más fuertes. ¿Qué pienso yo? Yo creo que tan fuerte el hombre como la mujer, o sea, yo sí creo... Aquí no, yo no puedo hablar como de que las mujeres y los hombres y los hombres ¿no? Porque no, digo, y a lo mejor en esa práctica fue algo así. Yo creo que cada rol es extraordinario, que Dios es súper, no bueno de misiones, pero que Dios es increíble, ¿no? y que solo basta ver un árbol, una flor, una cosita de lo que él ha hecho, ¿sí? Para que nos deje así como boquiabiertos, ¿no? Y él hizo dos diseños, hizo hombres y hizo mujeres y nos hizo diferentes. Somos distintos, ¿sí? Y lo importante es que defendamos nuestros originales, el original del hombre y el original de la mujer. Yo te pido que en este momento trates de visualizar una estación de tren hace 50 años. ¿Ya tienes una imagen en tu mente? ¿Cómo están las mujeres? De patria, de patria, de patria, de patria, de patria, de patria, de patria. ¿Pero si las de patria? ¿Y están femeninas? Sí, sí. ¿O las de las de las masculinas? No son femeninas. Súper femeninas, no se confunda, claro. O sea, digo, si tienes la imagen en tu mente, por supuesto, las mujeres que antes eran femeninas, eran mujeres, tenían mucho más claro su rol. Las son más recataditas que hoy en día, pero más femeninas. Mucho más femeninas, o sea, mi pregunta aquí es, ¿podemos identificar hombres y mujeres? ¿Qué está hoy en una estación de tren en donde tú quieras? Y ponte en binoculares para ver si vas a identificar todo esto. La verdad es que ya está difícil, ¿no? ¿Será mujer y conciencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que sea distinto? ¿Cómo es que tú estás defendiendo tu asciencia si a lo que tú no siquiera la conoces? Ese es mi propósito de este día. No podemos seguir adelante así, ni quejándonos de que, híjole, pero es que, ¿sabes qué? Y lo peor es que cada vez ya la vemos normal. Es que así es la moda, ¿no? Es que bueno, así es. No, yo te invito a que no pienses que así es, porque así no es. Porque Dios hizo hombres y hizo mujeres. Habemos hombres y habemos mujeres. Somos diferentes. Y cada uno tenemos un rol. Y cada uno lleva a cabo diferentes actividades, diferentes, de verdad, ¿por qué nos es tan difícil? Por eso les empecé a preguntar si eran empresarios, porque bueno, a final de cuentas, hoy las mujeres estamos desesperadas por trabajar, por salirnos de nuestras casas, ¿no? A ir a competir con los hombres por el amor de Dios. O sea, ¿y por qué podemos ver tan valioso? ¿Qué hacemos en una empresa? La empresa se conforma de gente, de personas. Lo más importante en una empresa son las personas. ¿Sí? Y probablemente tú tienes una empresa y tienes gente a tu cargo. ¿Sabes qué haces con esa gente? La forma. ¿Sí? Las instruyes, les dedicas tiempo, ¿no? Para que den resultados. Las tienes que capacitar, cuidas de ellas, platicas con ellas, les dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía, porque son más valiosas ellas que tus hijos. ¿Por qué? ¿Sí? Yo creo que son mucho más valiosos que tus hijos. ¿Sabes qué? Porque aparte tú decidiste tenerlos. Nadie te pidió que los trajeras al mundo. Nadie te dijo, ¿sí? Ahí tienes que tener hijos. Tú lo decidiste, pero decidiste también planear cómo los ibas a dejar en el momento que ellos, en que pudieras dejarlos para irte otra vez a trabajar. Y todo tu coeficiente intelectual y tu capacidad y tu amor y tu cariño y tu esfuerzo y tu dedicación, todo, crees que es más importante ir y sembrarlo en una empresa. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo no estoy diciendo que el que tú vayas y te desarrolles en una empresa esté mal. No, pero lo que está mal es que veas a tus hijos. Y que esperemos que haya, ¿sí? Y que esperemos que haya un mejor México, una mejor... ¿Cómo? ¿Cómo va a haber un mejor México? ¿Cómo va a haber un mejor mundo si no va a haber familias? Las familias son el núcleo de una sociedad. ¿Sí? Y el núcleo de una familia es la mujer. Y la mujer ya no quiere estar en su casa. Se le hace que no vale la pena. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie que le aplaude y que le diga ¡Bras, mamá, qué increíble que estés conmigo! Seguramente no va a salir en el periódico. ¿Sí? Seguramente nadie le va a dar un reconocimiento. Para la mejor empresaria, ¡Ey! ¡Listo! Ganaste el honor roll del mes. Tal vez todos tus hijos no tienen la capacidad de decirte, pero ¿sabes qué? Que sí lo pienso. Sí lo siento. Y a la que quieren es a ti. No quieren a la madera, no quieren a la guardería. Te quieren a ti, quieren de tu tiempo, quieren de tus palabras, quieren de tu cariño, quieren de ti y de mí. Y en este tiempo no es lo más popular. ¿Sí? Pero puede ser a través de personas como tú y como yo que decidamos hacer la diferencia y que lo empecemos a vivir nosotros. Yo te lo digo hoy porque lo vivo. Te lo hablo desde una experiencia de vida. ¿Sí? A lo mejor me decís desde esta chavita, me casé bien chica, ¿no? Bien chica. Y tengo una hija, como les he platicado. Y me casé muy chica y la verdad es que tuve una situación difícil, ¿no? En donde yo, igual que muchas mujeres de este tiempo, decía, ¿qué puedo hacer para que mi situación no sea así? Entonces yo decía, tal vez, tengo que ser como él para ponerme en una circunstancia, ¿no? O sea, voy a ser como tú para que entonces me trates bien. Porque yo veo que a los hombres se los tratan bien. Y a mí, al mostrarme a una mujer, a lo mejor no tanto. ¿Sí? Entonces, sí me separé. ¿Y sabes qué? Inconscientemente me volví en todo eso que empecé a pensar que me podía sacar del lugar en el que estaba. Y empecé a trabajar 24-7. ¿Sí? Trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y sí tenía una niña. Pero no pensaba en que dejarla con la muchacha o dejarla le pudiera afectar. Yo decía, yo le dedico un ratito y con ese ratito es suficiente. ¿Sí? Yo estoy con ella y ahora los famosos libros, ¿no? Dale tiempo de calidad. Perdón, pero ya no, 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 disonante que él acaba. ¡Qué tontería! ¡No es cierto! Leo y leo libros y ahora es como, ay, no, pero es que, ¿sabes qué? Es cierto también de llegar a mi casa, acostar a mi hija y con eso yo hago un click con ella. No, niña, de verdad, señora, no te confundas. No la conoces. No ha sembrado nada en ella. Ella no te conoce a ti. ¿Sí me explicó? y crees que todavía la puedes regañar y le puedes decir y que te quiere te obedecer. ¿Por qué te habla de obedecer? La obediencia se gana. Te la ganas a pulso cuando estás con ella. ¿Sabes qué? Lo podemos pasándola haciendo, haciendo, ¿cómo se dice? Este, cuando sacas haciendo, haciendo, lo puedes pasar retirando si no siembras. ¿Qué sembraste? Ah, pero retírala. Castírala. Dile que te obedezca, que te respete. No, 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 no te va a respetar. Nomás, miren. ¿Quién eres para que te respete? Tal vez va a respetar a la nana, a la guaranilla que le pidió la guandería. O tal vez respete más a la revela que ve. ¿Le va a dar más respeto a ese momento? No, que linda, aquí también tengo. ¿Entre qué? Este, ¿saben? Así es. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que se despeda? Nos cuesta tanto trabajo. Yo tuve que decir una cosa, sí, sí lo hice, la involucré. Y mi hija, que la verdad, qué cosa, ¿verdad? No, no. Y mi hija, que la verdad es una niña súper linda y súper fuerte, yo siempre la veía bien. Porque ella es como toda fuerte. ¿No? Entonces, yo la veía perfecta. Y yo, aparte, nadie los enseña. Por eso es que yo hago esto bien. Por eso es que me dedico a estudiar y a leer y decir, lo voy a hacer siempre hasta que ya no lo puedo hacer más. ¿Sí? Porque, ¿sabes qué? Que yo no sabía que era tan importante. Yo creía que estaba bien que la dejara con la muchacha. Yo creía que estaba bien dejar un poquito de tiempo. Yo creía que estaba bien. Y un día, mi hija ya estaba más grande y de repente, le vino una depresión, se puso súper triste y esa niña súper fuerte aguantó porque es súper fuerte. Le dijo, doctor, esta niña está bien porque no tiene sida lo que real es. Pero, ¿sabes qué? Tuve que llegar a ese punto en donde la tuve que ver mal para decir, a ver, Paula, ¿sabes cuándo vas a reaccionar? ¿No? Claro, estaba desarrollando una súper empresa. ¿Y qué? ¿Y qué es esa súper empresa si no la tuviera ahí? ¿No valdría de nada? Qué maravilloso, le pregunto que no soy empresa así, o sea, y le dije a Andrea, le dije, Andrea, creo que voy a llorar, ¿no? Este, no me valdría de nada en mi súper empresa. ¿Y qué crees? Ya renuncié a mi empresa. Lo acabo de lograr, salimos en el periódico treinta veces, todo el mundo me dice, guau, qué orgullo. Ojalá que me participe qué orgullo si logré hacer algo bien con mi hija. Ella es mi mayor orgullo. A ella le quiero dedicar tiempo, él que me queda. ¿Sí? Porque tal vez ya le he que pasar mucho tiempo. Pero seguramente puedo hacer algo. ¿Y hoy? Y ella se da cuenta. Porque, ¿sabes qué? Y me decía, mamá, de verdad no saben qué especial, porque los niños nos quieren, o sea, nos quieren muchísimo aún como seamos. Es como el amor de Dios. Y ella me decía, no te quiero reclamar nada, mamá, pero es que me gustaría que llegaras temprano. Y yo no llegaba temprano. Mamá, no te quiero reclamar nada, pero la verdad es que me gustaría que estuvieras en alguna de mis clases presente. y yo decía, hijo, pero qué pena, no es que no puedo porque tengo 30 actividades, pero eso, nos dicen los libros, ¿no? Si puedes combinar todo, puedes tener los dos pescados, el de la empresa y el de la familia, eso es una mentira. Eso es una mentira, eso no existe y no es real. No puedes tener la super empresa y la super familia. ¿Sabes qué? Me dijo un chavo una vez que salió conmigo, me dijo, qué flojera salir con una niña como tú. Me dijo, qué flojera salir con una niña como tú. Me dijo, sí, estás muy linda y todo, me da flojera. Me dijo, ¿sabes qué? Me das el tiempo que te sobra. Ese es el tiempo que me das. No puedes meterle en tu vida, no hay espacio. Tiene toda la razón. Me dijo, me ves cuando tú me quieres ver. Tú pones las reglas y esa es la mujer femenina, vulnerable, tierna, no. Esa no es la que Dios diseñó. Esa es la que me convertí. Es una mujer fuerte, rígida, dura, ¿sabes? Yo puedo, tal, todo está bien, ¿no? Porque creí que esa era mi defensa. Creí que así iba a lograr que me respetara el hombre con el que estaba casada o la gente, ¿no? Pero nos confundimos. Yo digo, esta chava Friedman, que fue la que empezó con todo el feminismo y tal, ¿a qué mucho se le ocurrió? De verdad, quisiera que no hubiera existido nunca. O sea, pobre, pero no quiero un arma de nadie, pero yo digo, qué locura, o sea, nos duplicó la chamba, se le ocurrió decir sí, fue goza liberación femenina, ¿ya sabes? O sea, ahora tenemos que hacer todo lo de la casa y todo lo de la chamba. ¿Y sabes qué? que no quedamos bien en ninguna que no quedamos bien en ninguna? Yo creo que fue mal encaminado, ¿no? Porque igual, lo que estaba, o lo que sí buscamos es respeto hacia nosotras, o sea, no golpes, no maltratos, sin un respeto a la mujer, no el que te salieras de tu casa a trabajar, a buscar algo, ¿sí? Ayudarle al hombre, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No golpes, no maltratos, no nada, o sea, ¿cuál es tu nombre? Imelda. Imelda. Ese respeto, te voy a decir una cosa, empieza por nosotros. Exactamente, ahí fue donde debió haber empezado. porque nadie te puede respetar si no te respetas tú. ¿Y cómo te deberían de respetar tú y de validar tú si rara vez conocemos nuestra esencia? ¿Sí? Yo obviamente no tenía claro mi sentido de identidad, no tenía claro quién era, ni hacia dónde iba a ir, qué, o sea, ¿quién soy? No tengo ni idea. No sé ni qué quiero, porque nuestros papás nos aman muchísimo, pero ¿qué crees? A ellos tampoco nos enseñaron. No es echarle la culpa a tus papás, es que tampoco ellos lo aprendieron. Por eso digo, qué padres, somos generadoras de cambio, porque si nosotros no aprendemos, podemos hacerlo diferente con las nuevas generaciones. De hecho, comentaba en el otro día en radio que los caballeros los hacemos las mujeres, y es cierto, porque tú le enseñas a tu hijo o a tu hija a darse respetar y a ser un caballero empezando por tu casa. Si tiene una hermanita, no la pegues, ayúdala, o sea, ser iguales. Claro. Porque eso somos, somos iguales. Somos iguales. con diferentes en sí. Con diferentes roles, con diferentes... El hombre es guerrero, es el que por medio da lenta. Es salvaje de corazón, es muy... Le gusta la aventura, y las mujeres somos distintas, pero los roles se han distorsionado, y desde ese punto también, en los sesentas precisamente, cuando las mujeres empiezan a salir, a buscar trabajar y competir con los hombres, en toda esta revolución femenina, empezaron los índices de obesidad, de una manera exponencial. O sea, verdaderamente, así, la obesidad empezó a subir, 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 una. Dos, empezamos con esa idea de, en lugar de que los papás fueran la autoridad, ¿sí? Ahora somos como los amigos de nuestros hijos, ¿sí? Entonces todos les permitimos. Entonces ya todo está perfecto, porque entonces, pobres niños, no se vayan a traumar. ¿Qué crees? Mucho más traumados que antes, ¿eh? Sí. Mucho más. Porque los niños piden límites, piden que el papá esté ahí y los forme. Te lo dicen de otra forma. Porque sabes que si no voy a poner límites, me pierdo. No sé hasta dónde, no sé cuánto, no sé. ¿Sí me explico? A los animales les ponen límites, y los animales son muy felices, ¿qué creen? Nosotros también. Los niños necesitan límites, necesitan la autoridad, necesitan disciplina. En la empresa lo tenemos. En las empresas, y lo aceptamos muy bien. Y en una empresa tiene que haber una dirección, y tiene que haber disciplina, y las cosas son así, y los inmediatos son estos, y tenemos que ser institucionales. Y si no, ¿no te gusta? Pues la puerta está aburrida. En tu familia tiene que ser lo mismo. ¿Pero qué crees? Como las mamás estamos cero presentes, los diez minutos que le dedicas, ¿tú crees que las vas a poner límites? Esperanzas. No puedes. Es irracional. O sea, no te puedes pedir que beses a tu hija media hora y la vas a disciplina. ¿Sí? Es ilógico. Pero entonces hacemos niños que los pobres no saben ni qué ojo. ¿Eh? Media hora siguiente va. Media hora siguiente va, porque ahora con el tiempo de caridad, y todo el mundo se ha comprado esa hora. Pero tú dedicas a lo buen tiempo de caridad. Veinte minutos. Y según esos veinte minutos, lo vas a conocer, lo vas a amar. No es cierto. Y me duele decírtelo, ¿eh? Y no quiero ser como... Porque si alguna conoce mi historia, yo se los estoy diciendo. A mí me dicen... ¿Cómo? ¿Mi historia? Pero la podemos certificar. ¿Cómo? Estamos grabando. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? No, no, si tengo... Sí, te voy a meter a mi face, te voy a meter. Te digo... sí. Ah, ¿qué le va a decir? No, sí. Claro, y yo encantado. Y soy como... Yo, 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 pero bueno, lo que les quiero decir es, sí, o sea, es una realidad. Es una realidad, y sí te digo, porque podría parecer después, porque lo viví, sé que, de verdad, no tienes ni idea la empresa que se logró formar. De mi parte, con la ayuda de mucha gente, ¿no? Y yo tenía la empresa, y me despertaba todas las mañanas y decía, quiero todo, me necesito. Quiero despertar y me quiero quedar aquí, quiero voltear con Inés y le quiero decir, quiero estar contigo, quiero conocerte. Siempre me decía, cuando estaba chiquita. No, no, me gustaría estar ahí y verte sentada, como veo a muchas mamás. Yo llegaba por ella tarde y le invitaba, Nena, qué bueno, ¿cómo te fue? Bien, listo. Este, ya sabes, ella me quería empezar a contar algo, Nena, ¿te permites un cuentito? ¿Ya sabes? Y estamos, Nena, te prometo, ¡qué padre! ¡Uh, padrísimo! Este, según nosotros son tontos, ¿o cómo? No, no me hiciste caso. Sí, sí, claro que te hice caso, que te fue perfecto en tu trabajo, pero me trae titular, es que me está a punto de llenar un pedido, ¿sí sabes? Ah, pero somos maravillosamente buenas y podemos nosotros, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Y a qué te esperas? ¿A que tu hija? Mi hija, gracias a Dios, está perfecta hoy, ¿no? Pero se pudo haber muerto. Y yo qué hubiera hecho, con toda una empresa y sin ella. Y es cierto, y sí pasa. ¿Por qué querrían los niños querer seguir viviendo? ¿Quién está con ellos? ¿Por qué los niños no quieren tener familias? Porque ¿cuál es el concepto de familia que han visto? Ninguna. No hay familias. Y el gobierno está muy preocupado por otras cosas cuando no se dan cuenta que no va a haber nada si no ponemos poquitita atención en que las mamás volvamos a nuestras casas. Y si oye bien fuerte, ¿y sabes qué? Seguramente va a haber quien me jitomatee. ¿Qué pena? Lo voy a seguir diciendo. Porque hay roles. ¿Sí me explico? Se nos fueron dados. Alguien tiene que salir a traer el pan. Y si decidimos, tenemos una familia, alguien tiene que cuidar a sus hijos. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando les hablaba sobre la corona de la creación, ve esta imagen y no nos pudieron arreglar la luz de la chava. Muy bien. ¿Estamos? ¿Luz neón o oscura? Puedes ver esta y puedes ver esta. ¿Cuál está más bonita? La de la ciudad. ¿En cuál quieres estar tú? La de la ciudad. ¿Y qué se siente aquí? ¿Y qué se siente aquí? Tristez. ¿Qué se siente aquí? Frialdad. Como una sensación de frío y... ¿Sabes que nosotros tenemos la capacidad de hacerte el lugar así? O lugares así. A mí me queda muy claro cuando yo pinto mi casa de colores con mi actitud, con mi ánimo, con mi sonrisa, o con los lados así. Y no solo mi casa, mi trabajo también. ¿Sabes qué? Nosotros, las mujeres, venimos a acompañarnos. Venimos a ser compañeras. ¿Cuánto has visto que un hombre le diga al otro hombre mejor? Yo nunca. Oye, me rompo. Oye, mirámoslo, nos acompaña. Nosotros no acompañan, las mujeres acompañamos. Las mujeres están... Eso es nuestro rol. ¿Y sabes qué? Que cuando no lo vivimos, nos frustramos. Yo me sentía súper frustrada. Me volví inaccesible 24-7. Mi mamá me hablaba y me decía hija y cosita. La verdad, mi mamá también le costó muchísimo trabajo. Porque las mamás quienes están con sus hijas y tal. Y yo me decía oye, reina, no sé, o vaya a ver me acaban las tres horas. Y yo decía ah, recorrecito. No sé qué ocurre. ¿Sí me explicó? O sea, estoy en la tercera junta del día. no. Ya sabes, te vuelves con una epidemia que nos ha tomado a todas que estamos siempre inaccesibles. Nunca podemos. Siempre estamos ocupadas. Siempre estamos ocupadas. Siempre estamos cansadas. Yo hacía de mi lugar un lugar así. Y mi hija me decía y enojada, me decía siempre estás cansada. Siempre estás cansada. Me decía y ¿sabes qué? Que injusto. Que injusto que estés cansada. Pues sí, estás cansada pero ahora me toca a mí. Y si estás cansada, en pleno. Si estás cansada porque te dedicaste todo el tiempo a ta, 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 ta. Me dijo y a la hora que me toca a mí ya estás bien cansada. Pues ni modo. ¿Sabes qué? Que tiene toda la razón. Toda la razón. Mi mamá porque es una que pasa y porque aprovechó. Pero ¿sabes qué? Yo soy la primera que quiero jugar este rol. Lo peleé así. Ahora que ya estaba mentida en la empresa ya no me podía salir. No sabía cómo. Yo decía ¿cómo me salgo? Pero todos los días yo la vi y decía ¿cómo me paro? En una plataforma, en una conferencia, en algo en lo que creo. Que no vivo al 100%. No puedo. Esa incoherencia me ha estado matando. Y llegó un momento en que dije porque si lo pierdo todo no importa. Porque yo quiero ser congruente conmigo, con lo que yo creo, con lo que yo quiero comunicarme al mundo entero. Porque quiero el tiempo que me quede de vida lo quiero vivir conforme al diseño de Dios. Quiero que si me va un día y me dice ¿me acompañas? Sí, sí te acompaño. Quiero que si mi ingeniería te dice ¿no? Acompáñame en la presentación. Sí, sí. Sigo contigo. Y quiero. Y lo disfruto. ¿Qué crees? Que lo disfruto mucho más que lo otro. Porque es mi esencia. ¿Sí? Bueno. Entonces, la corona es algo que embellece. ¿Estamos de acuerdo? Desde que estábamos chiquitas las mujeres jugamos a la felicidad. ¿Sí o no? Y las mujeres hacen así a ver qué trae el vestido más bonito y te pones el vestido. ¿Ya sabes cómo? Y la corona todos los cuidamos por la corona. Si hay una corona bueno, hay de aquella que la pierda y algo. La corona es para mí ¿ya sabes? Y esa corona que hace te da un toque de belleza. ¿Sí? Te da identidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Te hace sentir bien. Tú coronas un lugar de belleza. Esa corona que nos... Cuando te ponen la corona tú te coronas de belleza. ¿Sí? Nos fue dado la corona. Somos la corona de la creación. Yo quiero decirte que fuimos lo último creado. Estaba todo hecho. Todo ya estaba hecho. Y lo último que Dios creó fue a nosotros. Venimos a corona con belleza. De verdad. La mujer tiene una sensación increíble. Dios creó primero al hombre. Dios es que que te ha anunciado bronca. Si el hombre va primero cuando tienes claves de identidad está perfecto que vaya primero. Él me cuida y me protege. Él me guía. ¿No? Está bien. No hay bronca con esto. ¿Por qué nos peleamos con eso? Está perfecto que él vaya primero. Está perfecto pero que él también tiene su rol. Él entiende que no es en un te aplasto para yo poder seguir en mi lugar de autoridad. El líder es aquel que va adelante cuidando el camino de los que vienen detrás. ¿Estás de acuerdo conmigo? El líder es aquel que va caminando y va diciendo a ver aquí está bien para que ellos que siguen no se vayan a caer no se vayan a tropezar. Ese es el líder. Ese es el hombre. Para nosotros debería estar perfecto y después Adán le dijo a Dios Señor ¿Ya viste todos los animales están fabrísimos pero ya me aburré? Algo más. ¿Ya sabes? Ya les puso el hombre a todos listo ya que más. Y entonces ¿qué hizo Dios? A ver Adán necesita una compañera que le llene su día con belleza que lo acompañe que lo llene de amor de vida de estructura porque el hombre es así como va a ser estructurado pero un hueso ¿qué es lo que hace un hueso? Un hueso de estructura y a nosotros nos sacaron digo lo puedes creer o no si no me lo compro historia como tú quieras pero nos sacaron de una costilla ¿estamos de acuerdo? La costilla es hueso y el hueso de estructura de estructura a un cuerpo de estructura a una familia de estructura a una vida esa es tu mujer la estructura es tan importante que entendamos nuestra esencia porque cuando la crees y cuando la conoces la vives yo te la platico para que sea así sea inmersa en tu corazón y la vivas yo vengo yo de estructura yo soy la corona de la creación corona con belleza un lugar corona con belleza mi familia ¿sí? ¿cuál era tu rol y reemplazaba? lo que ella aporta en la vida de esa niña no lo aporta nadie nadie el papá aporta otras cosas yo sé que yo hay cosas que le doy a mi hija que solo se las puedo dar y su papá es extraordinario su papá es un tipazo un tipazo y es súper buen papá con ella pero es hija liter ¿sí? hay cosas que le doy yo y hay cosas que le da yo ¿ok? entonces tú tienes que saberlo lo que ella le aporta ve la cara del viejito puede poner perdón le va a usar está feliz bueno exacto está feliz con ella ¿estamos de acuerdo? la admira está contento ¿sí? ella tiene un rol irreemplazable en su vida ¿ok? somos compañeras perfectas ¿qué les dije de la compañía? yo niñas apréndanse soy la corona de la creación ¿sí? juego un rol irreemplazable somos compañeras perfectas una mujer acompaña pero no nada más acompañas una amiga acompañas a tu marido acompañas a tus hijos vean la carita de esa mamá yo te acompaño en tu proceso de aprendizaje en tu proceso de crecimiento yo te acompaño cuando tú desayunas yo te acompaño en tus buenas y en tus malas en tus levantadas y en tus caídas ¿sí? eso está con las mujeres las mujeres acompañamos aún la acompañas a una amiga cuando se siente triste o sea la acompañas estás ahí y le hemos dado cero ganas a eso cero y es como no, no, no tengo tiempo para platicanme rapidísimo por ti ya cinco minutos ay, cabrón no, cinco minutos tampoco esto tiene valor esto tiene muchísimo valor pero ¿sabes qué? que las nuevas generaciones no lo saben y si tú no te dedicas a decírselo a tu hija no solo con palabras sino con hechos hoy me decía mi hija me acompañó a que me peinaste ya ¿qué va a dar? me devuelvo la verdad me da muchísima emoción porque todos esos casos he estado viviendo y ellos me decían mamá qué padre la relación que tenemos me dice pero estoy muy chistosa porque me dice qué afortunada yo de tenerte pero tú de tenerme a mi tú eres súper afortunada de tenerme me acompaña a todo me acompaña y la verdad a mí me hace toda la diferencia que ella esté me voy a ir a maquillar a una chava a Orlando que se casa y me pidieron que esa familia siempre me piden que vaya y nos maquille y cuando me hablaron me dijeron oye Napoleón las somos tantas y queremos que alguien y hay unas yo voy a maquillar a la familia pero están las madrinas ya ves que en Estados Unidos es como mucho la madrina y todo este rollo entonces dije no pues la verdad es que si quieres que maquille todas las madrinas no alcanzo me tengo que llevar a alguien que me ayude dije ¿me puede haber un asistente? entonces me dice sí tráete a alguien y me dije es mi hija entonces mi hija tiene 13 años y yo maquillo desde que ella está chiquitita y un día se me hizo muy curioso como los hijos siempre te están viendo y siempre están aprendiendo de nosotros y ella estaba chiquita y siempre desde que tenía dos años ella despertaba y me veía maquillando me dice me dormía y yo estaba maquillando entonces un día ya más grande me dijo ma ¿me dejas maquillarte? y yo dije Néstor pues tú no sabes maquillarme pero si quieres maquillarme pero mamá pero ya te conozco entonces tienes que cerrar los ojos desde el principio hasta el fin entonces no puedes verte y ya bueno maquillame pues de verdad cerrar los ojos y yo decía yo la sé sí sentía sus trazos pero le decía pues quién sabe qué está haciendo prohibido que abran los ojos entonces dije bueno ya pero ya por qué hay que acabar ya sabes entonces ya cuando por fin acaba abro los ojos yo dije no es posible o sea le dije ¿cómo sabes? pero ¿cómo sabes? yo de verdad aparte me decía mamá me sé tu técnica o sea arriba abajo abre cierra la derecha la izquierda y le dije no pues tienes que tomar el curso de profesional porque quiero que maquilles o sea la verdad es que maquillas súper bonito y bueno para no hacerles el cuento largo me siento feliz de que me vaya a acompañar me siento feliz o sea mi hija me va a acompañar a que maquille fuera todas esas cosas que estás tú con tus hijos son para siempre ya sabes esos momentos ese tiempo son para siempre no son cinco minutos antes de que se duerme el niño entonces ya hiciste un súper vínculo no así no ¿verdad? bueno entonces acompañamos somos portadoras de vida ¿qué significa ser portadora de vida? ser madre ¿qué pasa cuando no hemos tenido hijos? ¿puedes portar vida solo cuando tienes un hijo? no ¿cómo? siendo alegre sonriendo claro das vida con tus palabras das vida con tus actitudes das vida con tu sonrisa das vida con tus con todo lo que haces ¿sí? damos vida llevando a cabo el rol para el que fuimos hechas damos vida cuando tal vez tienes un trabajo que hacer pero llega alguien a visitarte y yo antes era muy así llegaba alguien a visitarme y yo decía y como estaba diario saturada yo decía no es imposible casi no le sabría yo casi oía que estaba sin ver y yo decía no qué horror no voy a ser la que no estoy tengo que estudiar tengo que estudiar tengo que estudiar y la verdad me doy cuenta que es mucho más valioso el tiempo que puedo estar con esa persona y que si es así que si llegó a tu casa en ese momento es porque es por algo no es una coincidencia y hoy me he dado la oportunidad de dejar a un lado lo que tenía que hacer y estar con esa persona y creo que la que más recibo soy yo la que más gano soy yo aparentemente pensamos que lo estamos haciendo con el otro pero la que recibes eres tú portamos vida con nuestro tiempo pero con nuestro buen tiempo ¿no? con el tiempo en el que estás ahí en el que escuchas en el que amas en el que haces empatía con esa persona ¿sí? bueno dijo esta le causa muchísimo revuelo a las feministas somos suaves femeninas y vulnerables sí somos no importa la máscara que nos queramos poner no importa cuánto lo tratemos de esconder hay feminidad en nosotros hay suavidad y hay vulnerabilidad lo vulnerable es algo que te hace necesitar del otro de ese hombre que te acompañe que te abrace que te haga saber que todo está bien al final del día y yo aún lo creo yo lo conozco a Marister Gordillo no la conozco si se llama Gordillo no la conozco personalmente pero yo sé que es como ruda y tal y yo no sé cuántas máscaras trae pero ¿qué crees? yo creo que ella aún ella atrás de todo eso hay una chavita porque es mujer ¿no? hay una chavita que se muere de gana de que la abrace y de que le den un abrazo y le digan el cuate ya relájate o sea ya relájate y vive tu rol ¿no? y si me estuviera viendo lo iba a saber si no había una gente ¿no? pero ¿sabes qué? relájate y vive tu rol y sonríe y sé femenina y sé mujer déjate disfrazar una máquina de café y no te puede dar té no tiene la capacidad no importa mujeres cuánto queramos disfrazarnos de hombres cuánto queramos competir por sus puestos ¿sabes qué? que no va a suceder y entonces entra todo este caos que vivimos hoy y también es bien con eso porque ¿qué pasa con todas las nuevas generaciones que tú me decías que estudias que se están preparando para ser a lo mejor una gran empresaria y yo digo ¿y por qué nadie se prepara para ser una gran mujer? una mujer con todo esto que te estoy diciendo y me preguntan las chavas a veces entonces va a estar mal que yo quiera poner en práctica mi carrera y tal yo creo que no yo también creo que hay tiempos ¿sí? y hay tiempos para todo y hay un tiempo en el que puedes pero es delicado te voy a decir por qué es delicado porque entre más te acostumbres al éxito a la fama al poder a la independencia mucho más difícil te es entrar en una relación una relación es ceder es amar es dar de ti es servir es compartir y a lo que nos invitan en estos tiempos es dar tú después tú otra vez tú un egocentrismo una vida como independiente que no tiene nada que ver con la familia y con la entrega y con el darte ¿estás conmigo? es tú y tú y tú entonces qué delicado ¿no? porque estamos entrando a las niñas que sí más clases y maestrías y doctorados y esto todo se trata de ti y en el momento ¿qué? porque sabes que el proyecto más importante de cada mujer es tu familia y tu pareja en el fondo de tu corazón todas queremos que el príncipe llegue y nos rescate y el amor ¿estamos de acuerdo? todos lo queremos ¿sí? pero cuando estás fomentando ya sabes así como toda esta otra parte llega un momento en que como les dije al principio no hay espacio ¿en dónde metes eso? entonces por eso todas las relaciones están no, pero es que tenemos muchísimos conflictos y una amiga una chava que es mi clienta que viene y se maquilla tenía cuatro años con su novio y estaba súper contenta súper contenta con su novio y ella tenía una vida más relajada porque estaba en la universidad y todavía no se ponía a trabajar y verdaderamente siempre se me hacía muy curioso siempre llegaba y tu novio estoy feliz y como una niña muy compañera ya sabes y entonces este como muy detallista y muy femenina y tal y de repente la vi llegar un día como diferente no llegó a maquillarse oye está poniendo el aire y llega la chava y de entrada la vi diferente y yo dije no sé pero bueno entonces se empezó a platicar con ella y siempre le pregunto por su novio porque como tenemos un novio para presentar ahí entre lo que la maquillo y le dijo oye ya me acuerdo que puedo darme y yo no ya termine y yo pero por fin o sea eran de esas 10 que se está no dije pero por qué terminaste y me dijo no porque está súper complicado la verdad nos estamos peleando muchísimo y yo como siempre estoy pensando en estas cosas le dije pero a ver pero ¿quiere empezar a hacer algo diferente? dijo no pues yo estoy trabajando para un político y entro a las 8 de la mañana a las 8 de la noche estoy cansada no quiero saber de nada cuando me pide que me quiere ver no quiero o sea ya sabes que empezó con toda esta dinámica de estoy harta estoy estresada no hay lugar para que no pero es que yo creo que ya cambió y yo eh no 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 cambió cambiaste tú tú cambiaste porque tú estás metida en un trabajo le dije estás encantada con tu trabajo de verdad le dije o sé sincera contigo estás frustradísimo le dije estás enojada le dije y te molesta a ganas de decirle a tu jefe oye vamos respetando los horarios pero ¿qué crees? él no lo va a respetar porque tú eres la primera que no me respetas ¿no? le dije y con tu jefe no brincas y lo arañas porque no te animas le dije entonces llega tu novio y a él le das unos arayones por todo el coraje que traes con tu jefe ¿sí? entonces ¿quién fue el que cambió? él o ella ¡mirena! queremos una relación y nada ¡no! sí se puede tener la primera yo siempre le sé no sé si hay comentado pero una ejecutiva exitosa olvides de familia o sea tu familia cero porque tienes que estar en la empresa claro tienes que estar ahí cumpliendo para que no te hagan el esfuerzo entonces tienes que ir más y dejas a la familia y dejas a la familia a un lado ¿sí? entonces fue así cautivante esto está claro ¿verdad? vamos invitando a las niñas a que sean suaves o femeninas ahora de verdad acuérdate de la imagen que te dije de la estación de tren y dejamos que las niñas estén como niños no hay feminidad hay feminidad yo le digo muchísimo a mi hija ¿sabes qué? yo estoy segura que los niños mueren de ganas de ver a una niña verdaderamente niña dulce que no grite que no le hable que no lo saque a bailar ella a él no le dije Inés por favor date la oportunidad de que te conquiste pero tú tienes que darte tu lugar para que suceda y tú llegas como las niñas de hola o sea digo la verdad ellas son las que hacen todo el show y eso es como ellas van le dicen yo te voy a visitar yo checo en tu casa si quieres yo te arreglo el problema y se dijo bueno porque se desespera porque se desespera y no las hemos enseñado a esperar paciencia ¿sabes? yo también soy divorciada entonces y le digo a mi me encantaría que tal chavo me hablara ¿no? y claro que pasa por tu cabeza yo podría hacer algo para que me hablara pero ¿sabes qué? tengo ganas de vivir esa conquista quiero entonces yo me voy a esperar y seguramente algún día va a llegar ¿no? pero si voy a tomarme un placer y ¿sabes qué? hay que enseñar a las niñas hasta que lo hagan así bueno cautivante ¿tú crees? y sé sincera ¿tú te ves en el espejo y dices tengo una belleza cautivante? no ¿verdad? a veces pero cautivante ¿qué es algo que te cautiva? quiero que me escriba cautivante si de repente nos metieran aquí una jirafa te tendría te tendría cautivada o estaríamos aquí a fuerzas no yo creo que estaríamos viéndola la verdad así a ver la piel o una cebra exacto estaremos así ¿ya sabes cómo? y si alguien nos hablara todo ¿no? cautivado o sea cuando hay un atardecer o sea o si aquí simplemente hubiera esos árboles que son como amarillos ¿ya sabes? y de repente Dios te empezara a pintar un atardecer atrás no bueno si no te cautiva de verdad yo no sé tendremos problemas porque es cautivante ¿sí? o sea dices qué hermoso aquí quiero estar para siempre bueno yo quiero decirte las mujeres tenemos una belleza cautivante la belleza no tiene nada que ver con los estereotipos que nos han vendido pero lo que pasa es que es tan alto el sonido y es tan constante las revistas los medios de comunicación es como más 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 las mujeres bonitas son así las de los espectaculares entonces dices pues ya no hay belleza ni porque la belleza la hemos definido como un estereotipo ¿sí? belleza es igual a esto y eso es una mentira belleza es igual a tu identidad es igual a tu esencia la jirafa podríamos pensar que digo si el estándar de belleza ¿cuál es? lo que pasa es que en los animales no hay estándar de belleza ¿me explico? entonces la jirafa lo que le hace hermosa es su autenticidad ¿estamos de acuerdo? lo que le hace diferente ahí está su belleza ¿sí o no? su belleza está en lo que le hace diferente si meto aquí un ¿cómo se llama? un hipopótamo un hipopótamo está padrísimo yo hubo un sobrito que me dijo yo lo único que quiero de conferencia es un hipopótamo rosa entonces yo le digo el hipopótamo también es súper diferente ¿estás de acuerdo? también me tendría cautivada tal vez si me dan la elegida entre el hipopótamo el delfín y la jirafa puede que yo elija algo el delfín tal vez ¿sí? o a lo mejor el hijo la jirafa pero no quiere decir que ninguno está feo quiere decir que son diferentes ¿estamos de acuerdo? entonces hay una belleza cautivante en ti si tú así lo crees si defines si logras quitarte de tu cabeza el estereotipo que nos han vendido porque ¿sabes qué? que te quiero decir aquí nos reímos y tal las chavitas ¿sabes cuántas llegan las mamás y me dicen tengo una hija que tiene 13 años yo no me dijo una mamá estoy bien agobiada en la fala porque duerme con faja porque todos los días me dice que no le gusta su nariz que no le gusta su pelo que no le gusta porque tiene pelitos que no le gusta no le gusta nada porque ¿qué crees? pero las favores chavas dicen ese es el concepto de belleza yo no reúno las características entonces quedo fuera ¿y qué crees? que si la mamá está igual o sea si la mamá no puede ver belleza en ella ¿sí? y todo el día se queja la niña igual tú eres la que marcas cómo la niña se va a sentir de sí misma ¿y qué creen? que no está nada fácil vuelvo a lo mismo no crean que yo aquí les pinto que mi vida no igual lo vivimos y más cuando viene de generaciones atrás yo un día le dije a mi mamá mamá ¿por qué dices que mi abuelito era perdón que mi abuelita era medio racista si mi abuelito era casi negrito o sea no entiendo mi abuela no soportaba a los negros pero mi abuelo era casi negro no sé si me entiendan ah pero no era negro negro pero era casi negro le digo o sea pero negro me refiero a que ya sabes negro los negritos tienen como una identidad propia pero chinito no no mi abuelo era muy moreno eso es a lo que me refiero ¿sí me entiendes? pero pues para mí la final de cuentas ya sabes entonces yo digo la belleza radica en tu individualidad radica en quien te hace a ti y en quien tú eres ahí está la belleza ¿ok? quiero que vean esto ya se acabó ¿verdad? a ver las becas ¿qué son iguales? no ya ¿por qué me tratan de ver? bueno vean esta de azul imagínate que a las pobres mariposas les quedan las únicas muchas buenas que suenan piñas esta pobre peluda de azul o sea y ya sabes que le tiene muchos o sea como las criaturas que tienen muchos vellitos en la espalda no todo eso entonces esta mariposa viviría cohibida ¿ya sabes cómo? escondiendo su belleza porque qué horror pero ¿qué tal la nuestra? ella se pone hasta que ¿ya sabes? o sea ella está bien porque nadie les dice ¿cuáles son las que están muertes y las que están feas? nadie esta es la de puntito ¿qué es esta? no sé por qué va tan hermosa pero bueno si se fijan están hermosas todas son diferentes son diferentes y la chavita tiene que entender que están hermosas yo te digo a ti mujer si tú puedes ver la belleza que tienes porque tu belleza radica en tu individualidad yo ahorita podría estar dando la misma plática en silla de ruedas tal vez pelona si me da cáncer sabes que si me da lo que sea te lo voy a seguir diciendo porque lo que tengo para darte no es esto es lo que tengo aquí adentro es que tienes que conocerte porque yo creo que algo que me define a mí es la pasión estoy apasionada por lo que estoy haciendo estoy apasionada por la familia por las mujeres porque vivamos los originales de Dios por lo que más apasionada es pedir por Dios o sea le digo señor estás estás este yo mis palabras está tremendo o sea es lo máximo y es lo más creativo le digo eres así y más original o sea él se alentó todos sus diseños ya sabes y así como hay belleza en todo lo que él ha hecho hay belleza en nosotros de diferentes formas tienes que conocer a la persona hay veces estás con una persona que dices con lo que es un tío del humor que es esta chava o sea me encanta ¿estás de acuerdo? es divertidísima ahí está el poder de su esencia hay chavas que dices estoy con ella y que me ha dado de confrontarme Dios en mi vida pero que padre que valiente sabes que no le está importando si tú estás de acuerdo no ella te está haciendo buena amiga te está confrontando para que tú para sacar lo mejor de ti entonces cada una tenemos una esencia tienes que conocerte para saber en dónde está tu fuerza tu poder la esencia que Dios quiere manifestar al mundo a través de tu vida ¿sí? ¿sí soy clara? sí bueno tú vayas a estar vivante ¿lo crees? porque ahí está la clave ¿no? en creer y conocerlo porque es importante que conozca mi esencia de mujer porque cuando la conozco me da luz y me da dirección si tú llegas a un trabajo y te dicen que tienes que llevar a cabo no sé este tal tal cosa ¿no? el esquema de trabajo va a ser así y tienes que lograr para tal vez haber realizado todo esto y no te dicen con qué cuentas qué difícil ¿no? sí pero dime pero dime qué me vas a dar o sea cuál va a ser mi herramienta de trabajo o sea de qué cosas dispongo me vas a dar una oficina voy a tener una computadora voy a tener secretaria no voy a tener secretaria voy a tener que salir no voy a tener o sea dame dirección dame luz dime con qué cuento ¿sí? por eso es importante que conozca mi esencia ¿por qué saber con qué cuentas? porque si alguien viene hoy y te dice que tú no sirves para nada ¿tú qué le vas a decir? híjole pues hoy acabo de ir a una conferencia donde me dijeron todo lo contrario donde me dijeron que soy la corona de la creación ¿cómo? la corona de la creación ¿qué más? la compañera soy compañera perfecta juego un rol inemplazable soy portadora de vida ¿sí se la saben o no? no, no se la sepan a ver tengo una por una ¿eh? soy cautivante tengo una belleza que cautiva que sale de mi interior que sale a través de lo que digo de lo que soy de cómo veo de cómo abrazo de cómo toco ahí está mi belleza ¿sí? ¿qué más? soy portadora de vida ¿cómo es que eres la corona de la creación? puedes ser de un lugar ¿qué? cálido o frío hermoso o desolado ¿están de acuerdo? sí bueno tengo una escencia individual que tiene que ver conmigo ¿recuerdan que les dije al principio? tenemos una escencia de mujeres es de la que acabo de hablar en común y tenemos una escencia individual ¿sí? la individual tiene que ver con mis dones con mi colorido con mi estructura con mi temperamento con mis características físicas y de personalidad ¿qué quiero decir con esto? yo te invito a que te conozcas ¿por qué? ¿por qué? de verdad lo de la mujer yo ya te lo dije pero tus características de manera individual tu forma de rostro tu forma de cuerpo el cabello si lo tienes lacio chino tu manera de hablar tus gustos tus preferencias te hablan muchísimo de quién es tú ¿sí? eso te ayuda a conocer una persona que tiene les voy a poner un ejemplo en la cara yo me dedico a estudiar eso una persona que tiene la cara oval o más redondeada tiene que ser una persona más suave una persona que es muy lineal ¿sí? o muy angulosa tiene que ser una persona mucho más fuerte ¿ok? es como la tendencia si tu cabello es ondulado tienes que ser más suave si tu cabello es muy lacio te digo todo tiene que ver con los ángulos ¿ok? tu cuerpo hay gente que es muy redondita mira, mira pasa por aquí no, está hermosa pero somos socias y ustedes ahorita nos van a decir ¿ven que seamos así como muy parecidas? no no ¿quién cree que es como más suave más? Andrea vean su forma de rostro vean mi forma de rostro cuadrada angulosa si ahorita me quitaran la cama y se van a decir soy súper estructura tengo así los huesos ya está digo muy angulosa ¿sí? Andrea es más redondita ajá y vela o sea tú le ves su cariño y es mucho más suave ¿sí? yo como le digo yo he conquistado pero yo empecé a desarrollar toda mi parte fuerte todas tenemos una parte masculina ¿sí? y si tú la desarrollas bueno ¿qué te quieres que te diga? puedes hacer todo a una no sé como todo un hombre ¿no? tristemente y dentro de ti hay una esencia de mujer que late porque debe salir porque eso es lo que eres pero entonces cuando la identificas ¿sí? yo identifico que hay mujeres que sí son muy angulosas pero tenemos muchas herramientas para que se suavice toda esa fuerza ¿sí? y tal vez hay personas que tienen algo muy importante y que quieren hacer verse como con un poquito más de autoridad y de más fuerza y también utilizas esas herramientas y logras lograr y para todo eso es buenísimo la asesoría de imágenes las invitamos también ¿quién quiere? yo diría que nos dijera ¿cómo nos dijera? ¿cómo ves estos rostros? ¿de acuerdo? no a ti le vamos a dar unas tarjetas y sí porque ya es algo como muy personal pero sí puedo yo trabajo así de manera individual empresarial personal y le ayudo a la gente que conozca su esencial esa es mi más les dije que renuncié a mi otra empresa en donde sigo siendo socia pero ya no trabajo este pero ahora me dedico a lo que es mi pasión ¿no? o sea digo porque sí Inés mi hija ya está más grande entonces pero quiero estar con ella todo el tiempo pero sí como que creo que también siempre tenemos que hacer algo por nuestra pues por nuestro país por nuestra nación por las personas que están a nuestro alrededor sí creo muchísimo en la medida en la que tú das ¿no? como que se abren muchas oportunidades y tú recibes muchísimo entonces este a eso me dedico ya ahora ¿no? ¿a qué te dedicaste a usted porque te he aprendido? me traje una escuela de maquillaje sí me traje una escuela de maquillaje de Los Ángeles que está ahorita ¿no? y es una escuela de maquillaje padrísima es de las tres escuelas que hay en maquillaje en el mundo que dan un certificado internacional estamos en Eslovenia en Holanda en Dubai en muchas partes pero eso es todo lo que tiene que ver con maquillaje y la verdad es que sí necesitaba mucho de mí ¿no? y ahorita esto lo hago de manera como ajá digo cuando voy a las empresas tengo que ir un día al mes y trato con las mujeres o doy asesorías personales en donde mi fin es que te conozcas que te conozcas tú para que descubras tu esencia individual y la potencialices ¿no? porque yo creo que hay belleza en todas entonces te ayudo de acuerdo a estas características dones, colorido, estructura, temperamento que lo hacemos a través de cinco días ¿sí? y el proceso empieza a dar cuenta con un diagnóstico de tu esencia ¿sí? para que te conozca yo y para que te conozcas tú también todavía un poquito más ¿no? bueno el querer ser alguien que no eres inhibe tu belleza la esconde ¿sí? porque muchas veces queremos copiar hay un cirujano plástico que me encanta que es un tipazo porque es mi amigo que está en silla de ruedas y es un cuate que el hecho de haber tenido un accidente y haberse quedado en silla de ruedas lo hace como mucho más sensible y me dijo Ana Paula quiero que me entiendas pues es mi trabajo me dedico a operar a hacer todo tipo de cosas de belleza y me dijo pero estoy triste porque las chavas ahora quieren que las transformemos quieren que las cambien me dijo y se les empieza a hacer como un síndrome de Barbie me dijo que ya les haces una cosa pero fíjate que aquí me dejaste como que el hueso dímeme un poquito más ¿no? que ya te abrí tres veces ¿ya no te puedo volver a abrir otra vez? no, sí sí, sí vuelve a abrir dime cuánto tiempo tiene que pasar y sabes que como que te venga me también aquí pero ya te he arreglado sí más, 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 más queremos llegar a una relación que no existe ¿sí? se necesita como la vida se necesita como lo bueno obviamente hay una tabela que quieres como pertenecer ¿no? pero es la misma niña ve la belleza que tiene ahí ahí puedes ver su belleza puedes ver su frescura puedes ver su espontaneidad y ahí está disfrazada yo sé que pareciera que nosotros decimos yo nunca voy a hacer eso ¿sí? pero a veces lo hacemos de maneras distintas y copiamos identidades que no son nuestras ¿ve? bueno no te comparen yo creo que hay belleza en la individualidad cada flor para mí aporta algo hermosísimo y eso también lo veo en la asesoría personal ¿no? la flor que tú eliges la flor que tú escoges el color que tú defines que es tu color preferido todo tiene que ver con tu esencia propia ¿sí? hay unas flores que son exóticas y por lo general la chava es como se parece inhibida y hay otras flores que son mucho más introvertidas o mucho más durias mucho más calladitas y así es la persona ¿no? entonces bueno la fruta es lo mismo yo lo digo tanto quisiera una fresa parecida a la guayaba y ya pues pobre ¿no? pero así estamos frustrados pero ¿por qué yo no me arroja hombre? o sea pues porque tú no me arroja pero tú tienes otras características descúbrelas ¿sí? cada fruta la prueba no cuando la pruebas o sea es diferente y es deliciosa y qué padre que Dios haya hecho la diversidad imagínate llegar a un mercadito y ver todas las frutas grises grises y que supieran igual ¿te ha ocurrido? ¿no? y bueno aquí me encanta porque cuando ves el pájaro ¿qué es lo que el pájaro te dice? sin palabras libertad libertad eso quiero que tú lo pienses en ti ¿qué es lo que tú me dices sin palabras? cuando yo te veo si tú tuvieras tu esencia identificada yo la pondría a ver como puedes verlo al pájaro por eso es que para mí es bien importante que las mujeres le dirigen un tiempo a conocer su esencia ¿sí? porque solo cuando la tienes así de clara entonces es un mensaje directo y súper fuerte el pájaro te dice sin palabras libertad ¿sí? ¿qué te dice el dinosaurio? fuerza fuerza es clarísimo ¿qué te dice la leona? la agudeza como inteligencia presencia ¿sí? y el tiene un nombre pero la verdad es que siempre se me olvidan pero la mayoría es como yo soy cuati ¿cómo? yo soy cuati cuati cuati, sí que sí es un cuati cuati, ¿va? ya les digo que no soy mujer cuati ¿qué? ¿qué te dice el cuati? paciencia interrumpido protección ¿estamos de acuerdo? él está protegido y ¿sabes qué? eso no creo que está mal es un cuate que se protege que se da cuenta que lo que tiene para dar es muy valioso y no lo andan derrochando así y dice ¿me quieres conocer? acércate o déjame ver ¿no? déjame ver si te quiero dar lo que tengo ¿sí? son de colo yo te invito yo te invito a que te descubras porque se trata de ti y no de un estereotipo ¿ok? y bueno eso es todo no sé si tengan dudas el zereotipo